¡Hola a todos! Muy bienvenidos a otra aventura de Flash Cultura. Hoy estamos en Madrid, la capital de España, una ciudad llena de historia, tradición y cultura. Madrid es una ciudad efervescente y llena de energía, con una riquísima y selecta oferta de hoteles, restaurantes, moda, arquitectura, teatro, deportes, flamenco y especialmente arte. Estamos en el Paseo del Prado, una de las calles más famosas del mundo para disfrutar del arte. Desde aquí se puede llegar a tres de los más importantes museos de Madrid, el Prado, el Reino Sofía y el Thyssen-Bornemitzag. Este trío es conocido como el Triángulo Dorado de los Museos. Te invito a conocerlo. ¡Vamos! Estamos en la entrada principal del Museo del Prado. Contiene piezas del siglo XII hasta el siglo XIX. Su enorme colección incluye obras de los principales pintores españoles y europeos, como son El Greco, Goya, Tintoretto y, por supuesto, Diego Velázquez. Velázquez es uno de los pintores españoles más famosos de todos los tiempos. ¡Vamos a conocer su obra! Esta es una de las obras más importantes de la pintura universal, Las Meninas. Velázquez pintó el cuadro en 1656. Se trata, aparentemente, de una escena doméstica en la que vemos, en primer plano, a la infanta Margarita de Austria rodeada por las meninas o mujeres ayudantes. Detrás de ellas están tres sirvientes de la corte. También podemos identificar al mismo Velázquez delante del lienzo. El magistral juego de perspectivas y los contrastes de luz dan a esta composición un efecto tridimensional de un realismo insuperable. Observa, por ejemplo, el perro. Solo le falta ladrar. Este es Francisco de Goya, un pintor tan importante como Diego Velázquez. También fue pintor de la corte real española y su obra maestra es La Maja Vestida. Goya pintó este lienzo en 1803 y aún hoy se desconoce la identidad de la modelo. La Maja Vestida es una de las obras más comentadas y polémicas de la historia del arte, junto con su compañera La Maja Desnuda. Muy cerca del Prado se encuentra el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fue inaugurado en 1992 por los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. El edificio fue construido en el siglo XVIII como un hospital. Hoy en día está dedicado al arte contemporáneo. La colección permanente del Museo Reina Sofía está dividida en dos plantas. En la primera encontramos obras pintadas desde principios del siglo XX hasta 1939, el fin de la Guerra Civil Española. La colección permanente del Reina Sofía incluye piezas de importantes pintores españoles, como Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí, entre otros muchos. Y aquí podemos apreciar el famoso Guernica de Pablo Picasso. Impresionante, ¿no? Lo primero que nos llama la atención es su enorme tamaño. Mide 8 metros de largo y 3 metros y medio de alto. En esta abstracción de la guerra, Picasso pintó la brutalidad del bombardeo nazi que en 1937 exterminó a más de 1.500 habitantes de Guernica, ciudad española cerca de Bilbao. Para ello, utilizó colores negros, grises y blancos y algunos de los símbolos tradicionales españoles, como son el toro, el caballo y la mujer tendida con el niño en brazos. ¿Y qué te ha parecido el cuadro de Guernica? Pues me ha gustado mucho, los colores me gustan mucho también, hace una impresión de horror. Me gusta que no haya utilizado diferentes colores. En este caso me parece, bueno, normal, porque los grises, los negros, da una sensación de horror, sí, de la miseria de la gente. Estamos delante del Hombre Invisible, obra surrealista de Salvador Dalí de 1929. En sus pinturas, todo parece como si fuera un sueño. Qué extraño, ¿verdad? Otra corta caminata y llegamos al Museo Thyssen. Las pinturas de este museo provienen de una extraordinaria colección privada que complementa con las obras de arte antiguo del Museo El Prado y las de arte moderno del Museo Reina Sofía. El varón Hans Heinrich Thyssen-Bornemitsa y la varonesa viuda Carmen Thyssen-Bornemitsa cedieron su gigantesca colección de pinturas al Estado español. En 1992, el museo abrió sus puertas. El Museo Thyssen combina tanto la pintura clásica como la moderna y ofrece muestras de otros artistas europeos. En sus alas se exhiben más de mil obras que van desde el siglo XIII hasta el siglo XX. En la última planta encontramos obras clásicas. En la planta baja se exhibe la colección de arte moderno. Podemos apreciar aquí el lienzo La Inmaculada Concepción de Domenico Teotocopuli, más conocido como El Greco. Fue pintada entre 1607 y 1613. Aún siendo de Grecia, el greco pasó gran parte de su vida en España. Fue uno de los grandes maestros del Renacimiento español. Como muchos artistas de su época, el greco pintó temas religiosos. Su estilo, sin embargo, era radicalmente diferente. Sus lienzos brillan con una intensidad alucinante, resultado del fuerte contraste entre el color y la luz, y de sus cuerpos estilizados y alargados. Sus cuadros se acercan más a lo fantástico que a lo real cotidiano, y presagian tendencias artísticas que surgirían muchos siglos después. Muchos aseguran que es el primer surrealista. ¿Tú qué opinas? Uno de los máximos exponentes del surrealismo fue Joan Miró, pintor catalán nacido en Barcelona. Esta obra de Miró se titula Campesino catalán con guitarra. Las imágenes se reducen a formas elementales, mediante un estilo que se acerca a lo infantil y a lo primitivo. Podemos ver como una simple línea recta, y esta curva, representan el torso y los brazos de un hombre. Estos dos óvalos y esas tres líneas son una guitarra. ¡Qué maravilla de triángulo! Tanta historia del arte, tanto talento, tantas pinturas. Imposible verlas todas, pero hoy hemos visto algunas de las más importantes. Vamos a repasar lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido que en Madrid se encuentran algunos de los más importantes museos del mundo. El Museo del Prado, el Museo Nacional Reina Sofía y el Museo Thyssen, el Triángulo Dorado de los Museos. Desde Madrid, España, soy Mari Carmen Ortiz para Flash Cultura. ¡Hasta la próxima!